En el Centro Joven Sanse llega otra semana de mucha intensidad. La programación del espacio abierto este mes de julio de 2022 ofrece alternativas de ocio lúdicas y formativas. Una pauta muy completa, la diversión al poder. Pues mira, este martes tenemos un cluedo para jugar un poquito, resolver el misterio. Luego el miércoles nos vamos a la piscina, vamos a estar allí un ratito, tenemos la piscina para nosotros. El jueves tenemos un taller de cupcakes, vamos a estar aquí de cocina. Y el viernes nos comeremos las cupcakes en nuestra fiesta del té de Alicia en el País de las Maravillas. Así que esperamos que venga todo el mundo disfrazado y montarnos aquí nuestro feliz no cumpleaños. Para la actividad de piscina, por ejemplo, sí que habría que apuntarse previamente, que simplemente contactando con el Centro Joven os podéis apuntar para tener plaza. Y luego para el resto de actividades, venir por aquí, pasarse por el centro y estaremos aquí. Sin duda, variedad para pasarlo en grande. Propuestas para esta semana, pero los planes siguen durante todo el mes. Exacto, vamos a tener actividades todo el mes, distintas actividades, guerras de agua, más días de piscina y un montón de actividades, meriendas temáticas y cositas así. Vamos a estar todo el mes haciendo actividades. Y desde el Centro Joven Sanse invitan a descubrir y a participar en todas estas convocatorias que harán el verano más entretenido a los jóvenes de la ciudad. Toda la información la tenéis en nuestro Instagram, iremos subiendo las actividades que vamos haciendo con un cartelito, en arroba centrojovensanse. Allí tendréis toda la información que necesitéis y podéis hacernos preguntas para las actividades y lo que queráis.